Es un esfuerzo que se requiere con prontitud para recuperar los espacios en la capital regional, afectados por el estallido social y necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Plan Centro considera 300 nuevos árboles para Portomón, bacheos de calle y mejoramiento de veredas inclusivas, entre otras obras. Para nosotros como municipalidad es fundamental el cómo empezamos a revitalizar el centro de Portomón. Hemos tenido situaciones complejas en donde efectivamente hemos querido abordarla a través de diferentes líneas de acción, en conjunto con carabineros, con la delegación presidencial, con la fiscalía, con PDI, etc. ¿Cómo logramos revitalizarlo? ¿Cómo logramos el tema de calles sin violencia? ¿Cómo nos incorporamos a hacer un espacio más ciudadano, más democrático, en donde efectivamente tengamos un espacio inclusivo para que todas y todos seamos partícipes del desarrollo de la comuna, pero ocupando los espacios públicos? Y es por eso que el día de hoy nos sentimos enormemente contentos con la comunidad, con las organizaciones sociales, con las policías, porque esto nos permite efectivamente empezar a apoderarnos, a ocupar del espacio público. Y a través de eso tenemos también una cartera de proyectos que como municipalidad queremos ir abordando en conjunto. Hay una visión de seguridad que es compartida con el director de Sexplan acá, en el sentido de que el delito no es solamente por un tema circunstancial, hay factores ambientales en los cuales se propicia la acción de la comisión de delitos. Y dentro de esta visión se están proyectando trabajos para evitar que nuestra comuna tenga un mayor índice electual. Es así que carabineros, no solamente con este tipo de servicios, que son servicios extraordinarios, sino que con los servicios ordinarios que presentamos diariamente, no solamente en el sector central, en la comuna, pero específicamente hemos tratado de dar un énfasis acá porque está la política de tratar de recuperar este sector, entonces hemos focalizado los esfuerzos para tener servicios más permanentes en este sector. La iniciativa se enmarca en un modelo de gestión participativo, en donde se ha ido recogiendo las demandas de los distintos actores que han participado del proceso diagnóstico del Plan Centro. Nosotros cada reunión que tenemos con la Junta de Vecinos aparecen todas estas solicitudes. Estas solicitudes que aquí el señor Iván hoy día nos presenta, como las luminarias, el Plan Calle Segura, las veredas son proyectos que van saliendo ideas de las juntas de vecinos y nosotros las hacemos llegar al señor Iván aquí para que estos proyectos se concreten. Es un tremendo plan, es un plan ambicioso que está establecido en tres etapas. Todo lo que sea la revitalización del centro cívico de nuestra ciudad es bienvenido y aplaudido. Tenemos que darle vida a nuestro centro, recuperar los espacios, que desaparezcan estos rayados que tenemos acá en el centro y esperamos cooperar desde la Cámara en forma entusiasta y en todo lo que podamos apoyar. Otras obras que contempla la cartera de proyectos son recambio de luminarias, puesta en valor de la arquitectura y patrimonio, restauración de Casa Pauli y construcción de Gaña 60, entre otros. Para el lanzamiento del plan se efectuó un encuentro ciudadano en las inmediaciones de Plaza de Armas con participación de bomberos, carabineros, transeúntes, comunidades educativas, además de dirigentes sociales y gremiales.